no 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 como estamos como estamos hoy como estamos hoy joder joder un momentito tíos veas y me son un poco los mocazos antes de que que abra la cámara porque esto es un drama existencial no os cuento más venga bot abre cámara chaval abriendo cámara señor bueno sin paripes que valgan o sea estoy hecho una mierda estoy hecho filfa estoy hecho una cifra no filfa en la cifra pues lo buscas el puto diccionario estoy hecho una puta mierda vamos a hablar claramente y cómo son las cosas de bajar poco el micro todo bien joder dios es que es malísimo esto de estar no estoy no me encuentro mal o sea no es la típica gripe asquerosa esa es la mierda esta de los mocazos o sea generas como unas tres toneladas de mocos que encima a ellos recomiendo que no la traguéis porque para que te vas a tragar los mocazos es que no no es productivo vale me pica pasa algo pues eso entonces son mocos y más mocos estás hecho un moco ya te cañé son muchos moquitos tíos la verdad que es la mierda pero aguantó no es tontería esta noche me pega ojo es activo que te duermes te acuestas te duermes ya quisiera yo te acuestas y estás aquí en plan en merendolas meredores no pañuelito pañuelito y hablas como las madres o como los padres aquí metidito así en plan te lo dejas ahí te da algo de limpias y tú hay para el sofá tiene sofá vuelta tres vueltas vamos a darle porque vaya mierda y qué miseria de directo por favor esa camarita que funcione todo perfecto muy bien venga vamos a ver si hoy hoy no me pides mucho con el bandit y con el anselmo y con los pezones joder no pide hay mucha caña que estoy muy malito y estoy muy tocado y abre aquí el chotú en el móvil ya se está conectando está realmente toca macho además y que suena muy nasal coño yo también todos los gilipollas porque es yo el que interpreta todos los personajes no me ayudáis tomámelo con calma que como esté a este nivel de traya no llegó no llegó vamos ni a la media hora del directo a ver vamos a ver si está bien directito bien comunicado hola directito bien hoy que un poco retardo ahí no maravilloso que pasa antonio antonio venegas un gran crack en del canal gracias chaval boys que pasa recuperate que esa voz no pierda el brillo el brillo tío mira boys tío estoy yo así y 45 días por qué por qué me vas a ver otras cosas ya lo dije ayer por pasar de la de la ducha a la cama de eso que dices bueno si son dos metros los cojones bajó un poquito el nivel del micro seco que ha sido caja cojo no lo hagas vale me valen tus bancos de mí tú por jugar a ver vamos a dejarlo después de las tíos insisto no voy a meter mucha calla que como de mucha calla no no llegamos vamos ya podéis estar buscando aquí el canal de la grasa el partido rápido no jugar hostia me acaba de hacer un crujido aquí el cuello cotío que nos ha pasado nunca pues a mí sí son los años vale hijos de puta ya llegarás a mi edad 40 años torneo personalizado no cargar cargar torneo cargamos torneo que esté esto un poquito alto a ver voy a ponerme el volumen a tope pues está a tope pues somos un poquito más de micro no tanto ahora ahora más o menos una dos como no voy a gritar mucho a ver 30 de diciembre oye ahora sí otra vez petas el 30 de diciembre de 2019 la 23 54 porque hice el directazo hice el súper directo la presto del 30 de diciembre pero yo jugué a pues no era fifa o sea no era champions era liga ya muy bien o sea que jugué el champions el día 30 todavía hasta el 2019 y recuerdos qué bonito esa mierda de año bueno no fue un año maravilloso para mí ha sido un año maravilloso para vosotros una mierda y el 2020 pues más mierda todavía pero para mí muy bien y yo soy así y así te lo cuento bandit manifiéstate el día que se está por ahí a la niña como estás querida o la niña guapa y todo sí sólo saluda aquí a las féminas los demás que nos den no que no quiero por cierto que no se vea en los cuadraditos estos de las tirillas estas de qué peso estoy de del instagram y de darle like y tal darle like y suscribiros suscribíos suscribíos que no se vea en la rayita negra que es que cuando estás ahí haciendo el loversize del puto recuadro desde a veces estás en parado y otro día digo coño ya sea en la puta rayita y aquí estoy jefe que mal estás estamos muy tocados por lo que veo estamos jugando en el puro en el puro a crecer estamos jugando en el puro a como el iphone no efectivamente hoy jugamos en el puro a coro para cojones y gente de ahí prueba nos desmueve tened un poco de mano izquierda con el band y estoy directo que va a salir hoy pero si gano a verdad de la tabla de la tabla vamos con la tabla jefe perdón por lo de a ver que he movido los dos y ya ya no si estoy en la liga de la liga hijo de puta voy para atrás y vuelvo a meter manita los dedos los deditos hostia ver a ver hoy estamos estos si no estamos tan mal no está mal lo que pasa que en la mala noticia es que estamos a 10 puntos del atlético de madrid no te rías con yo un poquito de seriedad joder estamos ahí tomándonos lo en serio vale estamos a disputar el tico madrid jode que que y eso que ganamos los últimos partidos este recuerdo pero bueno haciendo un rápido repaso tenemos al atlético de líder tenemos a valencia el barcelona y la vez en puestos de champiñones el barcelona que tiene espérate no va tan rápido 26 me toca ojo el micrófono como estoy medio sordo de un oído no sé si peta no peta ahora si peta me lo decís cojones 26 el valencia el barça que está 25 bueno lo tenemos ahí tenemos jodidísimo tío 22 bueno tres puntitos que 32 puntos se dice pronto vale barcelona y a la vez y luego tenemos impuestos de uefa a ver tenemos bueno uefa lo que es la mierda la liga está que es así de consolación bueno pero ya importante es europa no digo que no para villarreal y para nosotros ya que tenemos que subir al cuarto punto pues oye tenemos que ganar esto sí o sí no pero sí o sí o sea vamos contra el eibar si quieres repasamos un poquito la tabla que tenemos por delante tenemos el eibar 10 de noviembre tenéis a la derecha aquí aquí arriba vale ahí estamos viendo y si seguimos bajando a ver el siguiente a ver el siguiente larga sociedad no sí 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 la real sociedad host y tú no sí sí lo tenemos muy complicado que estaba intentando ver a ver a ver un momento dejadme quien tenemos debajo que están están ahora y todos ya no la sociedad que este es tía puta no sí 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 vale y después seguimos bajando dejó la tabla arriba dejadme que revisemos tíos larga sociedad y después contra la vez bueno a la vez que ya veis que está cuarto o sea que tenemos una papeleta importante me vamos a darle o contra el eibar se supone que éste es aceptable o sea que se puede ganar vamos a intentarlo de hecho no sé si los mocos me dejan le doy al mando si me ves muy empanado es estimadito tío que queréis que os diga la alternativa vamos a jugar con la alternativa que me gusta la verdad que la equipación de de leibar es bonita y te voy a ti un poco también un poco un poco espesito no estoy espesos y jefe no pero lo voy a dar todo vale alternativa vamos a en dirección del equipo por cierto vamos a dar alguna pauta que últimamente no ha dado hoy pero he ganado pautas ofensivas y defensivas que no las he dado estoy por decir los vinicius pero que dices hombre vamos a sacar a bell ya directamente aquí dice bueno podemos dar descanso alguno pero yo que no lo haría ni de coña vamos a sacar a modric y ahí vale casemiro un momentito derecho medio centro para cross que creo que no lo está haciendo mal últimamente james james hombre no es mala opción yo es que silva que dice es un momento momento que dices ahí vale vamos por la derecha que por el centro por la izquierda james pero bueno y modric vamos a dejar el mediocampo yo no tocaría nada más en hacer benzema bale ahí está bien formaciones que luego no la cambia para dar un 4-3 ofensivo no cambia mucho en estos tíos porque como tampoco es food tampoco estamos aquí inventando la pólvora para que nos vamos a liar o sea pautas facilitas para que el que se quiere pasar un rato divertido esté en el canal de like con suscripción campanita y polladas y ya está y no toquemos más los huevos bueno dame apoyo psicológico y mental no te preocupes que estamos aquí aquí tf vamos así podemos hacer un gran directo y sobre todo que la gente esté contenta y a los otros tontos con las comunidades chas buenísimo o sea de aquí mira 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 estás en fuera juego pollas pero fuera juego me lo va a pitar no sigue así sí sí momento mira mira como la quita no toma golazo que acabo de meter buenísima jefe qué haces gilipollas ay 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 al hueco host y tú me ha cogido venga último intento de hacer un tebas no vamos ahí está ahí está ahí está ahí está requiebro te vas se va y gol hostia qué putada casi casi me gusta este se va a ser a día desde aquí tío uu por poco y decía que era el último en el momento vale desde aquí a la hostias por un pelaco guille guille mira estaba mirando el chat por si acaso alguien me saluda me dice lo guapo que estoy repetir ejercicio venga hasta lo hombre va a ser divertido vamos a ver voy a currar aunque creáis que es el eibar ya sabéis poca broma poca broma con el exterior poca broma porque claro sea que te mata con esto no te mata nada no me toques musiquita que no es plan hago honor comentarios el gm de voz y el morante para todos vosotros él realmente crack el que es el dios absoluto de la voz y del cuerpazo gracias gracias muchas gracias al sol para coger aquí y dejarme el timbre citó aquí a mano sólo 22 43 de la noche qué guapos están todos me encanta el kit y ese que lleva el bale me gusta porque es como la antena wifi y al luka modric que bajito es bonito está estamos en la y purua ya sabéis hay prueba no puedo más no puedo más me gusta que pasa como venga aquí como salgan aquí a por cierto estuve probando nuevas cámaras no sé si me va a decir algo o no de probar nuevas camaritas ya está vamos a darle creo que le ha acercado un poquito para que no sea muy lejana y sobre todo que el balón se vea bien yo creo que está muy bien el jefe vamos a subir un poquito un momento un momento coge el ratón vamos a coger un poquito vamos a subir un poquito el volumen del juego aquí perdonad así le damos pautas vamos a traer el aire a laterales al ataque y estos empiezan fuertes si se va a meter a meter bueno pues mira primer ataque ni el primer minuto el jefe ni el primer minuto está aquí el eibar bueno están cuartos o sea que será por algo eso lo que te decir están cuartos y hay que intentar meter al principio en la que corremos yo creo me ha hecho hay una obstrucción yo creo que también cuidado por la banda banda izquierda cuidado 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 creo que tengo el micro un poco petado no me lo pita si fuera juego digo coño no me lo pitas voy a bajar un poquito el volumen del micro tíos porque ahí como he hecho el requiebro sí señor muy bien visto es cuando al fuera de juego como debe ser puede ser coño como los pros pues intentar marcar al principio yo ya te digo que están crecidos y están con las líneas ofensivas muy arriba y yo lo intentaría incluso por banda izquierda está hazard efectivamente creo que va a ser la noche de hazard al centro ahí sale benzema hazard que se pira eso de se pira no es muy técnico pero te entiendo cuidado 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 mirá 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 a ver si le doy picadita qué pena que verá que verá no me convence el volumen del micro no sé por qué estoy en parado o engañita o encasquillado no me convence no me convence perdón de por las merendolas que haga tengo aquí el cliente preparado o sea que de hecho tengo unos picor citos de estos que pican los huevos los gilipollas la nariz apetón los huevos cuidado que se va marcelo como marcelito vamos marcelito en dos laterales pero la cojo la cojo marcelo coño ya que estaba moviendo en una vertical ahí para que no me la quitaré me la ha quitado a intentar al corazón y dame eso bien robado jefe vamos nosotras por la banda ahí está de nazar joder corriendo para la recorta buscando apoyo me cago en la leche jamés que no estaba muy no sé si voy a tener que arrepentirme sacar a rodríguez yo creo que no está jugando muy adelantados están entrando en fuera juego continuamente tú estás muy hábil esta hostia marcelo no sabes si no cometemos aquí ningún error viene ahí dado pases al toque al pie nada de al hueco efectivamente vamos joder macho pues si no aceleramos ahora guille perdona que te meta presión no 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 está bien venga que nos vamos ahí estamos atrás marcelo eden vete vete ya no quiero verte vete la atención que se va a denazar por la banda izquierda que está buscando a jamés rodríguez que le está buscando no comen ese balón por alto mío corre coño por un poquito vamos vamos dani carvajal que crack qué puto crack mira 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 como abierto se la sirvo se la sirvo está aquí puntada estudia jefe hostia de nazar que va para atrás que voy a colgar qué pena qué pena y no ha resuelto no no era suelto pasa algo joder un momentito tranquilidad es un poquito más el volumen del yogo que me noto un poco soso un poco sobrio mediante el picor de la nariz el picor de los huevos y la madre que lo parió que pica los huevos de los gilipayas con no toques los huevos a papi que no está al horno para huevos se la quitó no no se curta aquí controlando baja 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 atrás como es posible que estén tan adelantados es increíble está jugando a la pura estrategia del barça fuera juego fuera juego aún tu puta madre que me parece el barça no lo vi no lo vi javi no lo viste llevo dos vamos llevo dos semanas sin parar pero sin parar el eibar macho pues se ha metido en fuera de juego por tres cuerpos día que aún su santa madre voy a explicar un poquito a dar un poquito más de audio aquí al juego si notáis demasiado el sonido del campo me lo decís vamos guille bien recuperados y están muy precisos ellos marcelo que se nos pira que se nos pira que se nos pira no he dado pautas además defensivas solamente ofensivas vamos marcelo vamos marcelo que cede marcelo que tiro pero desde aquí tío ya qué pena tenía que haberla tocado rota un poquito de ya bueno me ha jugado que quiero acojonar un poquito a la máquina la máquina que como ves sigue apretando el acelerador cuidado ahí ahí toda ni carvajal que está muy bien compuesto como sigue como baja este tío es impresionante el chaval como se le ocurra tío desde los padres más valiosos que tengo en plantilla en esta liga sin duda fíjate cómo están ahí que están cinco en mi área sí sí lo que pasa es que lo van a pagar en la defensiva bueno vamos nos vamos a ver cada vez que está un poquito desaparecido vamos gareth de nobla te gareth de debate de debate hostias la pedía luca jazar qué sirve ya están todos atrás ya estaba pasando con jane rodríguez tampoco en parado se estaba metiendo por el centro no sé será que alguien benzema no lo sí o jane rodríguez vamos a defender cuidadito está al fuera juego del jefe ya hay tres ya hay tres atacando con el que la lleva cuatro cuidado con edu 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 web hostia puta a la cruceta a la cruceta tío hostia cuidado 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 que me están tuteando y no acaba el peligro de los tíos vamos 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 jamés corriendo 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 lo tiene no lo tiene ser equilibrada lo sé lo sé joder por un poquito ofensiva lo que pasa que de nazar no me está corriendo joder está poniendo aquí al al eibar macho con una potencia edén cuelga por tus huevos joder macho me cago la hostia no pasa nada no pasa nada que lo pinta el pánico esa línea de puta no tengo aquí el pañuelito me tapo los moquitos y nuestro 23 38 y pasadamente está sonando si somos gemelos hasta para esto vamos a pedir segundo jugador déjate de apoyar anselmo y está tal lo que estamos que estamos jugando la liga es verdad vamos a intentar de cambiar de esa que jamés rodríguez tranquilidad todo el mundo ahí estoy desde aquí yo por el centro tiraría totalmente tío mira 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 de nazar si tira qué pena machos que está ahí ven que no 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 vamos a recuperar rápido como saca 45 en la defensiva o sea perdona la ofensiva después de defender totalmente tío así se nota que no tienen gran control del balón o si lo estoy constatando por ella la tocando voy a hacer un poquito de comentarista aburrido tocando otra vez a rellana rellana que es interna la polla vas a tirar bien courtois venga marcelo marcelo mueve ya con los pases al hueco no sé a manos james de nazar que no vuelve a recuperar el balón aún sus muertos a la para edén marcelo que haces ahí atrás la madre que lo parió y la con este nada vamos oye tío estoy yo muy empanado es posible que esté muy empanado con la leche en mi punto de voz nuestro instagram por si quieres seguirnos eso es y gm de voz con tres s es el clic gracias el mito no resolvemos minuto 28 está florentino el precio que ha hecho hueco y está muy serio aquí en el palco es en el palco de pillín si estoy probando los canapés muy bien cuidado con jamés no le veo a jamés tío sirviendo se baja me se baja me se baja me rodilla por la banda a veces hace un buen un buen centro atrás vamos a modric que no sé si le he puesto bien cede retrocede para el juego me cago en tu puta madre tío a ver pero ha sido por la que por pelos si estaba ahí durmiendo lo que haces al coño ahora no no quiero jugar papi no juega tampoco ahora que pesados cuidado hoy estás fresco y de todas formas como una mierda cuidado se me queda catarro ya en estos dos días porque me estoy cabreando atención cuidado venga sacando el balón y voy a dar alguna táctica defensiva porque de verdad para para casemiro vamos que sea por la banda vamos marcelo vamos marcelo ese de aves que era cariño en tema cariño en tema que estaba desaparecido a mojarín la reposición a luca modric lo estoy viendo a veros hay qué pena están viendo todos los pases todos los pases pero están viendo tan lento sitio tengo los teraflops los tengo en los tera huevos vale se nota otra vez se va me cago la hostia marcelo tranquila que meto venga 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 ese triangulito ese triangulito en él vamos se deja de que corra más el otro que le de názar vamos a ver de atrás de atrás la vez del que no ha visto todavía la bola pero es que yo creo que ni la ha tocado una vez por la banda cuidado al final vamos a ver si vinicio tiene que haber salido no jodas es nuestra suya suya o vaya plan cubriendo por la banda que se va no sigáis al balón siempre crack ens porque lo importante en este juego es no seguir al balón hay que estar mirando un poquito con perspectiva para ver dónde están los defensas y sobre todo los que atacan bien cogido dar y carvajal controlando el balón pasamos a equilibrada vamos a equilibrada vamos a mover el balón te lo van a quitar ahí el capi una mierda lo quitan nos vamos edén vamos corre macho más que éste abre temas abre temas abre temas sigue sigue vamos karim vamos karim como un chorro de agua fría en los huevos porque mocos pues minuto 38 jefe que plan venga por el centro colocando casemiro buscando buscando intenta entendimiento de názar que se va a que se va a no marcelo está siempre las joyas dices no le voy a pasar que está fuera juego y me coge la tecla tío me cago en su puta madre la mía más dale like hacerme feliz venga va 39 joder pues hay que ganar este jefe no sé coño mira 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 gareth hostia gareth que no no sólo no se interna sino que la pierde momento que ya no está está buscándome cote cote que la lleva cuidado defendiendo vamos dani que bien que bien que bien luca modric que no sé qué coño está en esa posición hay que costear los tíos que los tíos que ha hecho un regalito pero qué hace guille te juro que me ha hecho el flyer la puta máquina hostia puta vamos un poco de ofensiva por favor por la banda jefe siempre que por la banda para ver triangulitis la banda no porque si me lo están viendo o sea que me demanda jefe por la derecha de 143 y aquí llorando tío pero qué es esto nuestra nuestra bien cortado cuidado por ajo a la mierda sí 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 tú 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 pero qué pasa trabajando pvc eres un máquina qué pasa tío vamos 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 gracias por estar alejandrita es que eres la polla cuidado vamos a mover he dicho que por la derecha es tranquilito de boga chulo tengo que estar aquí a todo es cierto pero la jefe en la pasión vamos alguien la remate alguien al rechace alguien al remate bien picadita bien picadita como se hace como las tortillitas de patatas como la cámara que se pierde y que vuelves a recuperar para que no haya cortes esa cosita porque hay cortes en la puta cámara no sé qué es el que con le metido de tíos a ver a ver a ver a ver a ver a ver junto cuando voy a estornudar qué bonito como el hospital para lo largo de impresionante qué bonito tiene cari como siempre joder imposible eso no lo coge el madelman ni de coña buenísima estoy de acuerdo con antonio y con boise golazo tío con alejandro acabo de ver con los tres golazo de tíos golazo golazo pues yo creo que no cree que se le iba ahora como en el juego como en la vida real iba a decir este tío siempre vamos en mi opinión vamos tampoco crees que me veo tanta liga o sea me gusta ver más fútbol me lo sigo lógicamente pero pero es que no da tiempo a todo en la vida pero este tío o por lo menos en mi opinión se pone las pilitas y siempre decide tío bueno casi siempre no sé si estaría conmigo pero en los momentos cruciales si no está muy empanado es el elemento decisorio como en una guerra que hace llegar eso que pierdas eso pues eso es cari mece más cuidado no te relajes ahora jefe que están atacando lo veo abrimos 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 vamos a den hostia hostia tarjeta tío tarjeta por mis huevos joder jesús jesús apita un poco de paz y tranquilidad a ver dejadme que vea la cámara completa 12 13 14 pues hay cortes de cámara me pasó el otro día y no sé por qué coño cortes de cámara porque ahora no está abierta a la aplicación de la cámara porque bueno sigamos la verdad que el man me está haciendo unas cosas que no entiendo a ver pantalla completa otra vez permitidme sigo mirando aquí al monitor no no hay cortes de cámara 1 2 1 2 de gratis que difícil es hacer directos y que salgan con cierta soltura no tenemos datos de la liga de momento de la jornada no lo pasamos por el forro pero por lo menos hemos acabado la primera parte con un tanto buscamos decíamos que le vamos a cambiar y casemiro tío se miró a james ya le dejó donde está gramos lucas madrid se va a quedar ahí y casemiro por isco que es izquierdo o sea que vamos a cambiar a james rodríguez que es el derecho lo veis ahí de arriba ahí arriba veis posición o pierna buena posición posición natural aunque también os digo una cosa que muchas veces te dicen que estás en la que está en la izquierda por ejemplo de izquierda derecha delantero de izquierda derecha pero muchas veces no tienes que seguir el orden lógico de la vida real o sea que tampoco hay muchas pajas estamos en 4 con falso 9 era lo que hayamos metido porque otra vez no he vuelto a hacer la historia es totalmente tío sea es que es la polla por cierto en tácticas que no tocamos nada presión fuerte para que lo veáis y posesión vale y aquí tampoco metemos mucha historia no hay que mover mucho esta cosa que juegue un foot y eso ya sería otro costal no hemos dado datos del partido jefe no pasa nada sigue habiendo cortes lo sé gracias dice no sé qué por qué no sé por qué hay cortes ahora parece que se estabiliza ahora con la pequeña así con la grande ahora saco hola 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 alguno que otro venga vámonos pues es el ordenador está haciendo algún proceso interno pero vamos es que está para hacer los directos lo abro desde el inicio vamos que está liberado de memoria y de todo quizá lo mejor un liberalizador de memoria podíamos si no tengo instalado tío luego luego lo abro lo que pasa que bueno no me gusta mucho porque se quedan residentes y no me mola atención la vez veis que se queda solito pero solito como la one vámonos hombre dani vamos dan y vamos de animar a para 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 que buenos dani carvajal en este juego cuidado qué pena atrás 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 mira james mira y de otra forma tienes que tirar un poco la olla sí 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 atrás para atrás estamos en equilibrada que estábamos en ofensiva no hay fuera de juego orellana que está ahí tocándome los huevos hacer un cortecito buenísimo capitán comodidad tranquilidad ordenando mandando templando de nazar que refiere vamos a ver el centro cambiamos de banda jefe cambiamos de banda qué buen corte qué buen pase joder macho dani ahí se va a gareth joder que pase de gol que pase de gol que pase de gol puta madre joder joder ya parece que se ha puesto bien gracias voy a decir que estaba corte de repente va bien pero de repente me toca lo juego es que el otro día me dejé la aplicación de la cámara abierta y ahora centramos y se quedaba y pillado tío joder corriendo atrás 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 de dani carvazal carvajal que se encuentra buenísimo marcelo que está intentando recibir por la derecha jefe por la banda derecha banda derecha gareth bale que no se desdobla joder miranda ni miranda ni miranda ni cómo se la va a hacer mira cómo se hace en medio metro el dani que va a centrar la recojo la atención a edén por el centro jefe que haya coño lo que jugar en dios ojo de nuestra 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 me claro no jodas joder cambio ahora hay cambio jefe orillana se va se retira por pedro león pues muy bien pues muy bien como está jugando ahora están apretando por cierto confirmemos que estamos en ofensivo 4 de 3 ahora sí cuando te está ofensivo está debajo de mi logotipo ahí pero yo os lo confirmo vamos atrás a ver si podemos hacer un roto ahí que en el minuto 60 vamos a guardar los cambios en el árbitro ahí la hormiga negra que está molestando buenísimo se pase atrás dani carvajal buscando el centro que lo encuentra a gareth bale que lo pide que va a hacer el túnel si no se pone el palo corto digo a ver si pero bueno me ha costado me ha costado huelga la olla hombre venga te va a hacer caso ti a ver un momentito hostia que rápido que rápido que rápido va a ver esto es bueno verlo recibido otra vez luka modric vamos luca está muy cerrado pero hay posibilidad que está con citó karim vamos abriendo a banda abriendo a banda ay qué pena vamos cari vamos que coge con gesto con gesto con gesto pero león que está fresco con una lechuga buenísimo karim benzema buenísimo jefe no cambies de banda que te están viendo sí 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 ahora sí hasta marcelo solito vamos edén vamos edén vamos edén vamos a abrirte por la banda que listo edén como se ha metido a hacer ahí a 20 una posición mira mira que está solo que está solo que está solo acá qué pena bueno madre mía madre mía madre mía o sea vamos a ver la depetición por favor por ciento hace mucho repiten ya las jugadas del 19 el fifa 19 repitiendo continuamente fíjate el marcelo como edén se mete pero qué 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 maravilla qué maravilla con qué con qué elegancia en propia meta fijaos pero le dan toda la chola pobre chaval pero maravilloso tío le ha dejado absolutamente descolocado qué pena qué lástima para el pobre hombre sí sí pero hay que ocurrirse lo que pasa o sea hasta luego pues ahí tenemos déjame rodríguez 58 segones en liga de este chaval cuando lo sacamos cumple el jefe de momentos y si no se tuerce pues hoy es 20 vamos a pasar a defensiva un poquito y vamos a hacer algún cambio no efectivamente yo es lo que te iba a proponer jamés que ya ha hecho su papel totalmente vamos a pasar a silva vamos 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 oye por qué no poner los nombres propios y solamente el apellido bueno no sé cosas mías hasta el marcelo que está ahí un poco todo pero bueno de momento mantenemos posible que ve y tengamos que modificar lo que sacarlo por brucas vázquez no lo sé no lo sé no sé no me presionáis no tengo ni idea todavía y ahora que van a atacar ahora no nos vamos a cerrar porque quedan 30 minutos queda un mundo de partido nos recordamos que estamos en clase mundial y en minutitos te vas o no vamos gareth joder qué bueno como esperado al centro jefe al centro pase por arriba karim mira mira pero la banda que y tenía que haber tirado no sé 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 ahí va que me ha visto ya tío yo creo que me he hecho un requiebre y demasiado elegante al fuera juego jefe sí 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 marcelo bien presionando sí señor banda derecha otra vez mira 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 como rompe gareth como rompe tío como rompe todas las líneas defensivas qué pena he dejado he dejado apretado el gatillo me cago en su santa madre cuidadito dani carvajal que está muy acelerada muy adelantado muy adelantado que te pasa dani baja macho y gane está haciendo presión también está muy muy acelerado pero tiene mucha confianza pero bueno se está confiando demasiado en la posición para que éste echaba como es rápido enseguida baja lo importante macho en defensa es que lo mismo te puede hacer un apaño en la media y te baja con raudo y veloz la perdemos no raudo de veloz a defender sólo importante en un defensa eso es una buena colocación en el campo un buena una buena visión de juego karim benzema que me van a hacer falta hostia no las he hecho entrada no 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 está mucho mejor del catarro jefe ganar te sienta bien sí 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 silenciosa pero león que miedo de este hombre cuidado entran quique por el centro vamos dan y vamos dan y que te ha cogido la posición macho abre 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 nada 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 corta puntual quietos quietos 23 06 ahora lo que al 23 06 dame información del tiempo de partida cojones ahora mismo señor 34 minutos vale cuidado es el momento de dar like y suscribirse al canal totalmente cuidado virtual el chocolate belga y sacando el puñaco que ha pasado falta portero que ha pasado creo que fuera de juego falta no sé falta falta o venga vámonos ahí estamos peinadito repeinadito sacando courtois a minuto 68 anselmo sal del palco echando hostias y vete ahora mismo al túnel de vestuarios recibido jefe termino este canapé y voy y una polla con cebolla no terminas el canapé te vas a orden a orden me cago en sus muertos en el anselmo tío cuidado muy buena te vas te vas gareth te vas te vas te he visto te he visto te he visto cariño mío te he visto te he visto con esa combinación que te pone por las noches y que me gusta para hacerte un redondelito bien a gustito no sé lo que estoy diciendo va pero león mira 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 qué bonito eso tienes que aprender a hacerlo sí 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 silenciosa sergio ramos el cap y controlando mira 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 qué aplomo aquí mira se va a ganar es atención buenísimo y eso que estoy en defensivo vamos a pasar a equilibrada vamos a pasar a ofensivo qué haces no lo entiendo tío no lo entiendo no sé qué me ha hecho ahí posiblemente a lo mejor se ha hecho un lío con las teclas lo que se tío equilibrado calabra equilibrado no sé si que le he dado lo que se tío a un botón nazo sin querer cuidado que garcía y está metiéndose curdo a la niña que gato tío es de nazar recibiendo que abajo está dm no no he dado mal el pase pero bueno me la respuesta verá respetado pues mira que se va buenísimo nunca madres que ni aún haciendo el resbalón me la coge tío mierda para ellos vamos abriendo qué ganas teníamos de fifa jefe yo también yo también tenía mono es que hasta con mocos juego al fifa hostia cuidado cuidadito cuidadito por ciento el nbea también gustó mucho esto muchísimo muchísimo el nbea el envío y chukkei chukkei cuidado con estos echarse cuidado para juego en pedido no 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 se va un efecto más raro la del balón sí 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 que ha pasado cambio jefe ya es precisamente se va y entra aquí qué aplauso y prueba hay prueba el iphone hostia cuidadito cuidado ahora los pases siempre al pie jefe porque están muy muy subidos ahora vamos a ver hostia me lo ha visto que cabrón sí sí totalmente trabaja trabaja la defensiva que están ahora muy toca pelotas incluso otra defensiva que vea mucha gente aquí mitad del área vamos que se va salsa el culto a joder le da la y para que saliera pero tarde macho aguantando voy aguantando algún champiñón pues normal que el culto me hace el apaño no hay que relajarte que ya sabe que cuando vamos ganando a veces 2 0 0 2 en este caso se nos suben a las barras y ahí saca ley bar jugando minuto 78 y si like suscribíos al canal muy bien ahí estamos mis hombres no estábamos diciendo con cara de gilipollas guillo que ha pasado y que me la han quitado buenísima esa cámara no hay que la ha llevado ha pasado y golazo pero golazo totales pero total bueno dar es joder pues lo había tocado totalmente que pena cuando a los calantes en el 79 primer gol en liga es que me toca las pelotas esto que no lo podéis imaginar carez you carez como lucas vamos a hacer magia tíos esa banda además yo te iba a decir que esa banda desde hace ya tiempo en la que tenemos que jugar en ese montecito a paseos bueno pues nada tíos partido nuevo ya sé que nos empate pero vamos partido nuevo tal y como defensiva ahora sí que hay que cerrarse mucho y banda derecha sobre todo por lo que me respetaba una derecha se vaya a edén vamos a ver con el que bien se ha ido y hacer bien no ha habido no ha habido falta es ilegal legal y ahora es defensiva no vamos a poner defensiva hostia no había fuera juego creo que no nos vamos acá eso equilibrada con un poquito ofensiva a ver si nos vamos para 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 lucas lucas que con qué ganas sale vamos al pie marcelo vamos como marcelo y en cambio de banda ahora bien cambiado anda bien cambiado de banda venga sobre la marcha sin parar crash qué pena venga abajo abajo equilibrada ahora bajo todo el mundo macho justo defensiva bajamos más no me fío ni de coña estos quieren empatar ya ya lo requiero ese jefe hace lo que está muy arriba no sé por qué me la intenta hacer me la intenta hacer me la hace uf 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 el quique uf el quique bien 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 para para botas 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 chaval mirante qué presión están haciendo o de qué tensión de juego macho cuidado al pie a menos lucas 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 vamos cariño hostia hostia tarjeta 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 para corte seguro y espera tengo se arroja no amarilla hay que cortar ese juego colegiado totalmente joder estaba ya pasando tío sobre todo lanzado qué pena tanto la cara de flipado del cámara atrás hay que viene está hecho bueno pues es peligrosa en 186 el jefe poca broma joder con el poca broma coño voy a jugar yo me la jugaría jefe sin miedo aquí como me tiembla la mano a menos miedo hacia atrás qué pena joder la sesión ha sido clarísima hacia el jugador contrario para las patas no pasa nada nunca no te vayas muy abajo que está haciendo aquí pues momento momento poético de ley vale en nuestro momento en otra oportunidad yo creo que va a meter tres minutos y a ver si es verdad te vas te vas te vas vamos 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 dan y carvajal macho que tendría que estar folladísimo que tendría que estar hecho polvo que va a ceder atrás que tira que ya estás atrás de mí atrás al centro la jefe ahora deberá zarque lo marcelo centro traconcito me cago en tu puta madre qué pena también todo cerrar cuando están cerrados a ver cuánto sea el selmo estamos en ello jefe cuatro minutos cuatro minutos me cago en sus muertos ahora que va a centrar qué miedo me dan estas jugaditas sacamos el balón muy cuidado y vota 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 tranquilo como se cierran es increíble joder inútil no bueno pues nada sujetando y controlando lo que pasa fijado tengo tres detrás vas a intentar el último ataque como si debiera hombre que si lo voy a hacer vamos a ver las gracias a veras que cumple ahora mismo jefe casi 44 vamos que alguien vaya por el puto balón no lo sé este no va a hacer la gracia verás que cumple ahora mismo jefe casi 44 vamos que alguien vaya por el puto balón muy bien hacia atrás cerrando nada está está como el macho qué sufrimiento coño bueno pues menos mal vamos a ver qué han hecho los demás están los entrenadores felicitándose y saludándose el capi sí sí hombres que es un partido de liga tío así muy interesante dani carvajal yo creo que sea el jugador más valioso que cara buena persona tiene este chico de una cara buena foto tiene cara de pan para el pan bueno pues uno 245 158 jamer rodríguez tiene 79 y gonzalo escalante empatando sin embargo no han podido con nosotros hemos sido rápidos y voraces están las mejores jugadas del 58 grass mira 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 qué pena por el chaval e impropiamente así qué golazo se ha metido pobre chaval bueno estas cosas pasan vamos a ver cómo estamos en resumen de los datos si quieres vamos con ellos 13 tiros de ley bar 10 tiros nosotros de los cuales siete como ellos o sea que no tenemos un 70% de precisión de tiros hemos estado muy acertados a pesar de ese gol en propiamente 55 por ciento posesión 45 ellos entrada más o menos similar y por supuesto precisión de fases de pases perdón que ha estado también muy muy parejo pero bueno precisión de tiros hemos estado mejor dani carvajal tiene razón 85 el jugador más valioso estaba clarísimo que es el más valioso que es un crack en tío bueno sigue sin darnos datos a la máquina no pasa nada vamos a seguir al siguiente partido tienes compilando jefe de momento de momento sigo vamos a ver la tabla tío vamos a ver bernabé o ahora estamos quintos a ver a ver a ver a ver joder seguimos a 10 puntos sigue ganando el atleti el antico madrid y ganando efectivamente el valencia y el barcelona de instante pasa que estamos ya un punto de villarreal y estamos en puestos ya de champions prácticamente o sea que tenemos que ganar tenemos que ganar sí o sí a la sociedad hombre yo creo que es bastante asequible este es un partido si todos lo son este es especialmente crucial repito los ajustes para que todos los tengáis claros estamos en 10 minutos clase mundial sin trampa ni cartón y efectivamente lo que vas a decir es que hombre todos son importantes pero este ya es este la repanocha o sea como como perdamos este partido ahora sí que ya tenemos graves problemas porque se nos va la letra 12 puntos posiblemente ya es muy difícil no hemos visto contra quien juega de todas formas eso es verdad pero bueno luego lo vemos vamos a ver vinicius podemos darle podemos darle un poquito de cancha a vinicius y que y que bale esté tranquilo en el vestuario casemiro cross mira me la voy a jugar eso sí cambiando desde luego ofensivo y confirmando luego que está cambiado vale aquí cambio paso hacia atrás y ahora confirmamos perdón que pasa otra vez de atrás vinicius modric está perfecto jugar partido y ahora aquí en la el informe de eliminación que no se nos vaya al 433 ofensivo que me lo veo para ser raso avanzado oro bueno es que si me metiera a hacer todos estos todos estos pases es que deje que tirar raca ha salido a la zona de cabros esos esos menús o esos mini games tendría que hacerlos se me ha acabado el agua con la broma que no me quedó tanto y tampoco tose mucho de cómo reacciona tu cuerpo con depresión este como enseñar a los huevillos los huevos los huevitos bueno vamos a ver vamos a ver se para se detiene se congela el tiempo en el sate ahora veo con la decimocuarta y esta real santander real sociedad en los comentarios gm de vos guillermo morante haz de ases genio de genios dios ya sigo ahí como ésta tengo que poner aquí la malla con mi figo pero bueno qué tiempos aquellos como salió del barça como entró en el madrid efectivamente como los ames saber la alineación de al inicio es que pequeñito es que pensaba que era más alto de cádiz en benzema cinco goles y se anuza llevado con el partido anterior y si usted está apretando la real aquí en liga que igual nos ponen en apuros suma del mantón y creo que es un madre totalmente coño jose mota oye con cariño lo digo que me ha recordado el chaval se ha votado tiene una cara hacía un actor norteamericano no son vestir un aire yo creo muy bien como buenos hermanos respetemos las reglas démosle like gm punto de donde usted está grande gm punto de voz gm de voz con 3s nuestro 6 el fin alineación bandit actual la meta ahí está hemos alineado en defensa marcelo ramos barán y carvajal en la media tony cross casemiro y luca modric adric en la punta azar benzema y vinicius vamos a ver qué tal se le da junior premio en la puerta por la real 433 para ellos también muñoz de oriente en los tondo y su velia en la defensa que se defiende merino sangalli y aramendi en la defienda en la media y el arzabal y al cosé y janújas en la en la punta difícil es difícil partido jefe muy difícil efectivamente contra el aire laterales nos vamos a pegar a la banda vamos a ver si podemos hacer incluso como vamos a poner un poquito de presión de equipo y bascular hacia el balón otra vez lo hago un momentito que está en ataque más fácil al balón que no lo he hecho poder vamos más rápido hacia atrás atrás y calculamos hacia el balón que no he puesto antes se va se va a eden por la banda vamos a subir un poquito ofensiva que si podemos hacerle un roto el solo marcelo vamos 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 también a qué pena pena porque entraba entraba perfectamente solo totalmente tío me cago en la leche qué pena joder pasa nada de názar y marcelo el que ha subido a la 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 tony cross que ya empieza tony tony de repente tiene unas cositas que la verdad es que me dejan helado ya que se lo hemos dicho en los entrenos es el abinicio inicio en la locomotora sin control este corre que te cagas pero luego para pasar semanas semanas qué pasa hoy 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 ha tocado no sé no se ha tocado no sé un efectito hecho hay guapo pero muy guapo no lo ha tocado se ha desviado por la deformación del cuero o bueno madre mía madre mía la que hemos liado dan like comparte está suscríbete al canal coño cojones ya agarranero acelmo controla que es el último partido de hoy estoy en ello jefe estoy en el túnel de vestuarios se acabaron los canapés en el canapés y hoy tenemos que ganar a menos inicios que corre que se las pelas que se las pelas que se las pelas tenía que ametrallar tenía que ametrallar coño ricas league y si nadie conoce a rical y ricas league con la canto digamos me damos me damos apoyo lo que va a venir a la real lo siento para la real cuidado habiendo amenaza por el centro jefe por el centro vinicius a chaval buscando la banda jefe buscando la banda vinicius vuelve a recibir vamos colgando 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 el centro jefe centro centrito 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 luka modric que va a cruzar que va a cruzar que penasillo y bueno este chaval de mí joder joder vamos a recuperar rápidamente has hecho bien poner vascular hacia el balón yo creo que antes llegamos a verlo marcado también a ver si fuera de juego a 0 marcelo 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 janzas janzas y los mal tío que toqueta bota a bota j marcelo de quietecito creo que se va a ir de nazare sí pero estaba no estaba fuera juego venga vamos atrás buscando marcelo que está buscando el apoyo vámonos buenísima esa como has esperado como marcelito vamos marcelito que está karim que has hecho lo que ese día se ha pasado pasado no he hecho nada es que me gusta hacerme estas mierdas minutos 12 jefe 12 like like pasa nada controlado con controlando aquí estamos con calma banda derecha yo creo sin duda alguna carvajal buscando el pase ahí se va vinicius otra vez lo que pasa es que nos abre unos huecos tíos que son si la cogiera karim un marcelo un marcelo que has hecho marcelo ha peinado demasiado me cago en tu que has hecho colega qué pena qué gran oportunidad joder macho de verdad impresionante nada por la banda otra vez marcelo venga que está inspirado para para jefe atrás de cambio de banda voy a hacer caso incluso por el centro no está bien situado a los vamos dan hijo de vinicius coño ni un pase bueno cabrón vamos otra vez vinicius ya se pase a dani carvajal que se han inventado la máquina que dice estaba vinicius ahí yo creo que mantiene demasiado apretar el balón el botón perdón espérate 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 que tenés cuidado fíjate que seguía corriendo la máquina tía y en blanco y aún como un gatazo pues el siguiente partido contra la a la vez no tenéis mentiza roza el 30 noviembre hacer frío ese sí que me da me da miedo de la a la vez pues ahí está sacando courtois para madrid minuto 17 casi vamos en casa y está animando la peña la verdad y carvajal no quiero que suba siempre dani carvajal no me convence de nazar está esperando muy buena muy buena lo que pasa que está solo no sabes en ultra ofensiva alguien acompaña no cualquier jefe no puedes lo que se hace hueco me cago en la leche estás en ultra ofensiva no sé no sé joder el ramiro macho como para el cabrón buenísimo hostia tío sus pezoncitos como nos gusta estás en ultra ofensiva te recuerdo te he escuchado coño 19 jefe 19 pedimos apoyo quien va a modric vamos subiendo por el centro jefe por el centro el centro y no esperate que no luka modric no sea el que tiene cuidado lo que es el luka macho que has hecho ahí ese tío luka modric empanando por momentos momento 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 de la mañana que me está haciendo me está haciendo el paripé sniper te quiero crea que vamos a meterlo vamos a ver los subs de ameríno y yo una cosa está fuera 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 si macho la vida es así ya más clarísimo me adelantaba al capi adelantado a sergio rabos porque lo veía un momento de juego de mood eso te va a decir que bajara porque te habías olvidado de que estabas en otra ofensiva dani carvajal bajo buscando a vinicius inicio pete de una puta vez macho si te sale de los huevos cuelga jefe no te cortes corto 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 de todas formas en los pases por arriba no se colocan fácilmente tío no tengo que investigar yo aquí en el fifa 20 porque no se me colocan en los pases ahí a la olla como están tocando de hoy alzaba cuidado con ese hombre echó 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 pero nada nada no está haciendo nada en el azar que está si te cambias el puesto con marcelo si te sale vamos vamos edén sigue corriendo coño sigue corriendo sigue corriendo la vista la intención le ha visto la intención ahí estamos ataque vamos 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 cuelga marcelito cuelga cuelga atrás 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 dani carvajal que siempre está ahí cuelga dani carvajal por mis huevos con el centro luka modric como siempre como siempre nunca moda ha roto el poste al otro poste confirmada la noticia ha roto el palo su puta repetición tío pero qué pasa qué es esto por favor pero como la metido ahí o sea no lava la cabeza a 3 algún zoom in joder por un pelo de una polla de elefante como tú dices joder que ha roto completamente el poste estaba absolutamente vencido tío venga coño qué suerte qué suerte y ahora el contraataque fuera a juego está luego está luego es el primo josé mota este chaval joder no me jodas me de cojono contigo jefe si está aquí está completamente él en el catarro si se me ha quitado se me ha quitado que te cagas venga sacando 27 jefe apoyamos todos a que me demos like suscribíos cabrones cabrones hombre si hija puta mirale 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 como la pedía karim mira 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 como cd no me lo puedo creer no me lo puedo creer el puto spiderman este lo que acaba de salvar estoy estoy que lo flipo lo que acaba de salvar merino madre mía madre mía tío bueno nada cuanto más difícil disfrutaremos fijaos vinicius se conviene porque no tiras más abajo gilipollas que ahora es 23 29 es que tío la tira de sputnik la tira la tira de espacio interest en el que quiere descubrir nuevos mundos se cree que está en star trek este pollas joder es un balón de fútbol la disputa no se les pone el público pero eso que es satélite ruso de la guerra fría había un grupo ruso lo buscáis llamada zz sputnik si si sputnik música electrónica cuando empezaba luego la buscáis zz sputnik os vais a deshuevar bueno son pioneros en la música electrónica los rusos eran de la ssr cuidado 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 que se va a luka modric ahí estamos vamos luka tío controla a ver se nota que está disfrutando con montaño jefe y eso que está malito como se notan los móviles devuelve 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 inicios inicios que vuelve otra vez a dársela a luka modric que vuelve a la rea manguille y me vino a mí no voy a soñar con este tío y no precisamente haciéndome pajotes me dejo o no a la venga que le llega a luz a marcelo que se te pida siempre así que haces una por una el ojo por ojo qué pero no se han notado las cajitas atención cambio de bar pero que ha hecho ya había los pelos del marcelo aquí pero qué es esto tío pero qué ha pasado aquí pero ángulo contrario pero qué ha pasado aquí aquí hostia cagada cagada de courtois pero cagada de courtois pero cagada de courtois que podría haber supuesto hacer las repeticiones hasta bonita jefe ya te digo es impresionante niña no te rías es así vaya cagada que me ha hecho el culto aquí colega ha sido impresionante impresionante no no me lo puedo creer nada que yo creo que ni coño ostia y alzaba comenzaban que bien que miedo o yo 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 otro otro palo el pulgoso ya me río en plan o haciendo a lola de frozen 2 y a mí buscando al inicio de inicio si te vas si te vas qué pollas en los inicios me tienes hasta los huevazos no se desdobla ese chico tenemos que darle una adicción con la pizarra pero en la cabeza no sé a la mejora de juego marcelo marcelo es magia pero mal pero mal que pase psycho efectivamente que lo que quiere decir es que tenía que meter los tres únicos para el puto culo psycho tú siempre con unas ideas que son muy innovadoras muy muy creativas pero no son eficientes vale no puedes meterles un satélite ruso por el culo y que explote no puedes hacer los aico tú eres cojono signatas entonces no me vales estos chavales no porque son los niños ya sabéis cojo y nazos te vas o no joder de una puta vez pasando pasando rápido de esta vinicius vamos a poner un poquito de ofensivo que yo creo que está un poco miedoso se pide se pide el balón y tenemos que ser más precisos el corte vinicius está ahí vamos mejora jóvenes para jugadores fuera por tus huevos que fuera juego por tus huevos y estamos listos y vamos karim por tus huevos karim pero qué haces karim una cancioncita para mi cumple coño pues ya de la cantonilla cumpleaños un año que haces tío cantala bien intento ser creativo el creativo joder que antes era bien coño de verdad joder qué mierda de cumpleaños feliz lidia no se lo tengas en cuenta estas cosas pasan cuidado bien robado hay jefe carvajal no está en su puta banda no lo entiendo me estoy poniendo nervioso se va vinicius la está pidiendo la está pidiendo atención chucu chuchu 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 corto cuelgo se va a tomar por culo youtube joder juego juego nos vayáis no vayáis a una y más joder aún hay más me gusta recuperemos en el espíritu de héctor del mar de parajas se fue otro grande jefe cuando está salida y un poco un anselmo de 4444 justo con terminado todos los huevos para juego el juego contienda de campaña cuánto va a meter al selmo yo creo que trae jefe o venga a menos como junior macho los juniors se va 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 a karim y menzema que va a buscar un punto mira 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 con karim ay dios toni cross que lerdo las tiendas de mordor vete vinicius vamos vinicius bien cuatro minutos jefe inicio vamos vamos corto sin apretar el puto gatillo de la marcelo ahí que hace marcelo que tiene que se hace marcelo qué coño hace marcelo hay último intento jefe toni cross que venga que va a que va vamos todos arriba vamos colgando como jefe la chilenita no algo apenas los goles en silenita que metíamos a pitar la pitar la pitar los de puta a la modric como me haces eso coño de adicto de poca broma hostia lo que salvaje lo jose el culto a portes y está y está coño joder ahora ahora el corazón por ahí por favor o sea buscando o sea lo tenéis debajo de vuestro asiento o sea en el corazón se me ha salido ha hecho unas patitas joder que inútil también tiempo de emisión mucho una hora 04 señor joder pues no vamos mal ahora local 2336 gran directo como siempre aquí cojo con los que nos dejó el puto oído y acá los niños pero este le tiene yo me voy a soñar con él venga 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 pues en el vía real ha ganado al celta lo que no sé decirte si es bueno o malo vale muy bien me parece estupendo bueno tony ha sido una relación bonita pero hasta aquí vale james rodríguez vinicius vamos a ver si vinicius me aguanta un poquito más antes de sacar a gareth bale pero no debemos aguantar mucho más ya 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 no sé no se le pasa nada y hace mucho que no moqueaba un momento joder que sacan ellos pues me quedo el moque ahí dentro luego lo comparto con vosotros es un puto acerca me gustas no sé el carvajal que va por su banda está dando un calor tíos yo no sé si es la fiebre cuidado cojamos ese puto balón coño joder pero entrada entrada y curto a bien visto hillary clinton hay detrás a la hija perdón y tengo una imaginación apabullante y desbordante para el público del fifa qué malito estoy que bonito tengo vámonos saca la jefe con la vez bueno virtual vota 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 el carvajal recibiendo a menos venga todos para arriba vamos a ver si subimos un poquito otra ofensiva de equilibrada que se nos van a morir para 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 si no llevamos el balón joder qué inútil para le favor al macho de tacita tacita no aparece pero ahí está totalmente venga hacemos triangulitis joder qué inútil pues muy mala pérdida ahora es un muy mal momento totalmente pero venga y joder macho dije que eres un jefe jode cómo se va de lanzar como meto con el pulgar citó se va vinicius se va vinicius se va vinicius se va vinicius tío qué puto gol acabo de meter qué puto gol acabo de meter madre mía qué puto gol acabo de meter con este mierda el cual de mario como el pachino lo prometo hasta luego madre mía 1 2 2 y 3 maravilloso bueno ahí estamos de nada niña y fuera de corazón a pibet y tú la vida de tuyo estamos ese gol para el cumpleaños de nidia arias porque es así un abrazo a colombia cago en la leche a ver si nos vamos ya a colombia y a todos los países no a ponernos hasta el objeto de comida rica y playita si es posible y te montañita cuidado a luz a azul sal 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 vamos a aplazar el viaje a colombia pero qué ha pasado porque esto voy a voy a voy a ser ya verás lidia el 2 va para ti vamos a aguantar vamos a aguantar para que me pique bien o fíjate lo que me ha hecho tío vamos a ver lo veis que no jodos que ha tirado que te cagas que ha tirado que te cagas jode con zanujas macho de zanujas es difícil de pronunciar de verdad qué drama vámonos en el segundo no importa empezamos otra vez de cero no importa de denazar verás verás otra ofensiva vamos a para equilibrada estamos buscando estamos buscando venga 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 buscando hueco edén edén coño vamos edén le han hecho falta si pasó eso si pasó eso a karim mira 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 tíos se van a inflar los huevos vamos a mí carvajal se va se va se va se va se va se va a mí a mí a mí a mí vamos tiene que bajar y apoyando a dani boca madrid tranquilos que vaya a meter el segundo ya si doy pases buenos claro qué pena esos pases siempre a pie jefe tranquilos 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 venga quitar el balón coño muy bien casemiro vamos saca ese balón se va a edén la línea como está jugando ahora es importantísimo lo que estás haciendo qué crees que no voy a parar vamos coño edén ha mantenido presionado el gatillo sitio por no perder velocidad pasa nada pasa nada pasa nada pasa nada que estos están empanadísimos marcelo en nuestro momento jefe en nuestro momento tío se va se va a edén vamos pero con cabeza de jefe sí 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 57 gm volante que me demos perdón guillermo volante va a servirles cuidado voy a voy a voy a voy a voy a cubriendo la modric para para amé rodríguez tocando el balón para casemiro como presionan ahora venga tocando vamos barcelo ahora no puede fallar macho para edén un poquito ofensiva vamos karim se va de názar por la banda recuerdo sin gatillo vuelvo inicios a qué pena la pena que para javier que falsa coño feliz año joder estaba toda la gente la gente no está cuando dejas de hacer directos dos meses tío y tú te dice a la mierda qué triste pero que es cierto pues minuto 60 estamos sufriendo equilibrada otra vez vamos a ver el balón así puedo coger un contraataque como tiene que hacer cambios estoy esperando para ver si aguanta un poquito más sobre todo vinicius júnior yo creo en la derecha yo estoy de acuerdo a mí cabrajada y está esperando como dani carvajal coño buenísimo jefe vamos 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 casa que pena por tu puta madre adiós como desespero rafa varán cuidado que se ha hecho el desdoble y a dani carvajal la recibe la recibe la recibe hostia hostia ahí habíamos perdido la liga jefe hostia es lo que ha hecho colega vaya palo venga venga no nos concentremos vamos vamos a los inicios vamos vinicius coño yo jefe con cabeza ahora en serio y también serio gilipollas que tengo que esté haciendo vamos su bella jamé rodríguez ahí cubriendo momentos fatídicos tíos pero de liga en edén edén james coño quien coño se hace de la zar vamos nos vamos bonito vamos bonito vamos coño atrás 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 bien cambiamos de bandita jugamos con dani carvajal controla dani carvajal coño lo que estaba en fuera de juego ha hecho bien como está jugando jefe como está jugando y cago en tu puta madre por favor por favor por favor faltan a los chicos de verdad que pasa feliz año tengo ahí la peluca tío tenemos que recuperar al youtuber el que peña 68 jefe de bajar un poquito volvemos a 12 menos cuarto me cago en la santa venga está jugando de vicio que pega ese gol ya te digo a ti venga a unos buenos disfrutando marcelo que está buscando está buscando su lado su posición natural por el centro lógicamente marcelo ni de coña mira 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 qué pena es que marcelo ahí los pases y ahí está programa para que no pegue ni una vamos a robar ese baloncito venga bien hecho ahí muy bueno muy bien jefe nunca madrid se abre marcelo es de nazar joder que viene está colocado siempre este hombre por el centro edén como nos vamos karim james va a pasar por la banda colgamos con dani carvajal venga no hay nadie en foro de juego yo atrás atrás por la banda otra vez no hay fuera de juego ni de coña ni de coña y fuera de juego lo he visto clarísimo vamos inicios por tus huevos qué momentazo macho dani carvajal inicios que va a colgar no hay fuera de juego tampoco entramos ya he de nazar como lo intenta jefe por el centro no hay nadie por el centro ya estoy buscando aquí pases al hueco mal se ha quedado nunca modric parado pero parado literalmente tío en un momento para juego muy bien hay muy buena jefe vamos 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 ahora con control y se ha quedado luca modric parado o sea me lo ha clavado en el puto césped cuando estaba intentando recuperar el balón o sea no os cuento más impresionante lo de la máquina es acojonante a veros venga un poquito de ofensiva como marcelo de marcelo es impresionante qué juego da a bueno para 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 marcelo en el azar que le da y el respiro venga joder ya que la podemos recuperar bien 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 en nuestra nuestra vamos vamos ofensiva ofensiva jugando telepateando telepateando por el centro jefe por el centro tío de nazar que no me resuelve menos está gilipollando se me cae el moco atención se me queda el moco antes de que acabe la jugada en este momento un títor que se va a ir de nazar no hay fuera de juego ni de coña vamos tú solo eres tú solo tú solo tú solo tú solo pasa a ir en pasar sí qué partida son cancha qué partida lo estoy lanzando hoy no se me ha caído el moco impresionante de momento qué golazo llegó a fotógrafos para meterle vista qué bien cómo has aguantado cómo has aguantado si me permites tendríamos ver la repetición y diarias radio felices ahí va qué golazo 13 goles en la liga 13 goles tíos 13 goles pero vaya vamos a poner aquí el ángulo contrario desde aquí merece la pena ver el pase el pase que da el capi sergio fíjate ahí veis el trainer como está cogiendo que ni de coña hay fuera de juego vale eso estaba clarísimo fijaos karim como está ahí al fondo a la derecha ahí arriba vale voy a poner un poquito más así a la altura qué buena recepción qué buena recepción de edén maravillosa mira mira karim cómo va pasando cómo va ganando posiciones como los caballos como los como los sementales que tendrá que ver a los sementales perdón fíjate cómo aguanto fíjate cómo aguanto karim que ya está ahí se ha desdoblado bueno por supuesto fijaos en el defensor que le tenía que marcar que es el que tiene delante le sigue y el rubito que está detrás que no será el mismo quienes está siguiendo a vinicius o sea que ha hecho bien el recorte por si vinicius veis el trainer que estoy apuntando hacia karim lo adelantó es una jugada de libro de ahí aguanto que sangre fría y qué golazo tío y qué golazo y qué golazo sea vamos un gol a esta media ahí estamos esto es un like como la puta cuando recupere me meten otro que no va a pasar esto es un like esto es una sufición al canal esto es un compartir y esto es un poco estoy muy malito hoy estás tragando moco por por partida doble no te detalles vale estamos en falso 9 por cierto no en ofensivo 433 es cierto por eso bueno 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 un momentito ni se os ocurre empezar estamos en falso 9 vamos a poner un defensivo ahora mismo joder luca modric está muerto disco de verdad tío que no me preguntéis vamos a cada lugar que por si podemos hacer ahí un algo vamos a hacer un cambio de dejar un momentito que habremos que un cambio a defensivo 430 defensivo formaciones estoy fatal a ver 433 defensivo 433 defensivo ofensivo dónde está el defensivo aquí vale ahí se queda vale vázquez rodríguez casemiro se queda se quedan james rodríguez ahí en la media y ahora marcelo está muerto está absolutamente muerto marcelo de sí sí quedó un boquillo de seco en la pantalla es verdad es que me gustan las putas matas bueno ahora sí que aguantar tenemos la liga en nuestras manos y así que ahora puede ser aburrido pero si nos cerramos un poquito podemos tener la liga a nuestra disposición pues casi casi que te digo que si pasa que te conozco en cuanto veas oportunidad de ataque la vas a aprovechar como ahora tío es el madrid macho no vamos a estar aquí cerrados como un candado suizo venga de lanzar como juego con ellos marcelo al pie siempre nada del hueco marcelo que podría saber desde el lado macho ahora 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 ha visto muy bueno jefe pues espera de esperar un momentito recuperar este balón atrás todo el mundo por supuesto pues esperas un momento hoy 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 si te llevas eso chaval como marcelo sigue muy bien ahí muy bien ahí pues te de decir que están extremadamente cansados ahora mismo no te creas que pueden hacer algo que ha tenido están muertos a ver marcelo buscando pases estamos hacia atrás 85 con calma tíos que vamos ganando qué prisa tenemos en lo que te va a decir además ellos están ahora replegados nos puede caer como mi moco es sobre ellos ha hecho si no había ningún contraataque claro no lo de hoy este es claro este sí vamos como se den para 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 no ser en coño estás ahí tío que hay que parecer la abuela manuela macho 86 jefe cambio michael merino se retira en tu sala en tus aguas verás cuidado que vienen curvas mira daniel cage daniel cage es que me parto vamos a ver qué pena y remiro le llamo merino y el remino no sé por qué me lo invento el tipo de risa antes pero bueno como estás concentrado en tantas cosas que cada minuta totalmente vamos james buscados buscamos buscamos james rodríguez que está el forajó 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 qué pena tíos si me da cuenta tarde cuánto va a meter anselmo yo creo que cuatro minutos jefe o un día no tiene que cantar algo de verdad a poner un karaoke vamos atrás casemiro bien ya se va se va se va se va se va hostia puta los jefes que nos pueden hacer nos pueden hacer la jugada de cristal a partir de marcelo marcelo al pie siempre pero mal que en el baby en el 20 nos regalamos el balón al contrario que era de vergüenza pero de vergüenza ajena tres minutos jefe este está hecho tres minutos y dando like suscribiros al canal más cañero del mundo que malos estar malito vamos 92 en nuestro jefe vivos al canal más cañero de todo hecho tú muy bien chaval que aquí vamos aunque tenga que entrar a la rodilla se me ha quedado otra vez parado tío qué vergüenza fuera fuera todos nos ha costado en sí sí ha costado nueva jefe bien bien que remontada en liga hemos hecho tío impresionante como rujer verdadero qué bien jugado qué bien jugar qué golazo qué golazo pero de cojones en cuenta vinicius y karim en el 79 la luz a que ha metido el suyo de jugar a la reales ha jugado muy bien lo que pasa es que muy muy atrás con poca decisión aquí tienen que haber salido a ganar porque en la posición que está en la tabla tienen que haber salido a por todas totales como se ha colado ahí qué cabrón vamos a ver los highlights que merece la pena fíjate 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 cómo aguantó fíjate cómo aguantó buenísimo este es este es un gol de liga este es un gol de liga es un gol de liga total qué bueno macho oye por cierto y no teníamos champions sí pero estamos jugando liga para cambiar el título de cuenta cuando llevo ya una hora y pico vamos a verlo vamos a seguir como el champions y estamos jugando liga no pasa nada es del azar 9,3 es impresionante 15 tiros nosotros siete la real de los cuales tiros a puerta bueno 46 por ciento de presión de tiros presión de pases como veis muy parejo muy parejo esos entradas han hecho un juego mucho más duro ellos con 10 entradas esperamos posesión 62 38 60 40 y no merecemos el pase vamos a ver qué ha hecho el atlético de madrid tíos antes de cortar vamos a ver qué ha hecho el atlético de madrid que no está entrando me están entrando todos los males 21 villarreal en bendición roza contra alavés oye a quintos no pierde el atlético de madrid tío a ver 35 si se ha perdido ha perdido ha perdido un encuentro de 29 recortado siete puntos vale el barça que estamos con los mismos puntos que el barça pero tenemos más goles en contra del gola braje no vales a favor pero tenemos 34 pero ahora se encontra tenemos 33 y ellos 16 el gola braje es por supuesto suyo por eso están cuartos en otros quintos aunque tenemos los mismos puntos todos hemos jugado 14 14 partidos villarreal tercero como está el villarreal que está con 29 pero bueno ya 29 un puntito el tercer puesto y a dos puntitos en valencia en valencia que joder 27 goles a favor también si es que tú fíjate los goles a favor 28 el atleti valencia 27 23 fecha real el barça 29 y nuestro bueno 34 pero fíjate cómo está la cosa es la cosa digna y por cierto de contra el alavés contra el alavés que es el último de noviembre y después bajamos 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 ahí estamos contra el español no contra el español y seguimos 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 contra el valencia hostia nos queda en valencia contra la valencia valencia y luego al aleti de bilbao muerto pues pues nada muy bien o sea se aguanta como un champion aguanta como un champion tío o sea ha sido maravilloso estupendo lo concluido yo que había puesto champions estamos jugando liga ya es que estoy completamente de los nervios un momentito que me queda un poco ahí gracias queréis un poco no pues no lo entiendo son miasmas de las primeras mejor calidad imposible es una cepa de virus de puta madre que te vas a meter por el culo te voy a meter una hostia pero es que me va a quedar a gusto para peca saltitos de cámara no siguen con los saltos de cámara yo no entiendo nada tíos voy a tener que estar fustigiendo diferido la hostia que le daba y vas a atabar por culo suscribiros tiempo de juego 23 57 de la noche muy asombrado 126 mil señor gran directo un saludo a todos adiós much descansa bueno pues ya veremos qué le pasa a la puta cámara porque no acabo de entender qué coño le pasa a la puta cámara para papá 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 pues estupendo clarecitos larga vida prosperidad me ha gustado que estés ahí porque yo soy el mejor soy gm de voz sé felices nos vemos el próximo vídeo adiós bandit adiós a todos ha sido un placer que bien jugar contigo bien ha jugado ha sido maravilloso de los directos épicos que hacen historia adiós a todos un abrazo adiós adiós de los anselmo y estoy llorando no puede intervenir al final adiós anselmo gracias por todo chavales que sean felices os dejo con el super vídeo que cruel eres conmigo vete a tomar por culo hasta la mierda